Claro, estamos esperando eso ya en la calle, que salga, para que se lo pongamos a los círculos cuando lo tatuamos. Digo el nombre, ¿cómo se llama? La Soltería. Viene aquí ya la palabra insuperable. Aquí esto es un contra contra, así que atentos mi gente a esta primicia, porque está demasiado fuerte, la verdad. Bienvenidos a Tatúate, el nuevo programa donde estaremos hablando de tatuaje y muchas más cositas. Así que quédense con nosotros y atentos a lo que se viene, chicos. Pues hoy estamos aquí con Toxicro. La máquina. Así que vamos a hacerle una pequeña entrevista mientras que lo tatuamos. Así que vamos a empezar. Toxicro, nada más que se tatúa pistola este hombre. Ay, que dime tú. Esos son tatuajes sóticos. Tú te imaginas yo de que un corazoncito. O de que un peluche. ¿Te imaginas? O un Winnie the Pooh. Se vería coquetico. ¿De que amo a un Winnie the Pooh? Un ametrallador, una vaina, amo a un revólver, una vaina. ¿Cuál fue tu primer tatuaje, Toxicro? Mi primer tatuaje me lo hice yo mismo. ¿Tú eras tatuador? No, cuéntale aquí a la gente. Yo era tatuador al 98, ya tú sabes. Pues, punto rojo me tatuaba a mí, yo lo tatuaba a él. Coño, pues, está suave. La pollita está suave. Uno habla y cambió la habla de una vez que entró la pollita. Señora, los tatuajes... No duelen, no le hagan caso. Que no duelen, que ellos duelen todito. Ellos todito duelen, lo que pasa es que hay que aguantar. Lo que pasa es que a Toxicro solo le quedan ya espacios en los lugares dolorosos. Entonces, él va a tener que sufrir porque... Y eso sí me quilla, amigo. Le toca los lugares más dolorosos. Lo de adentro, como yo le digo. Claro. ¿Y qué proyectos tiene ahora mismo Tóxico con la música? Yo en la música lo que tengo es proyectos musicales con mis artistas, que son Dani Tenji, que estamos trabajando... Pegadísimo, por cierto. Muy pegado. El tema de Fulana está... Rompiendo. Rompiendo. Hicimos una canción que va a salir mañana mismo, se llama Un Polvo. Durísimo el video. Sí, sí, durísimo. Así que, chicos, atentos a la nueva canción que va a romper. Sí, vamos a romper con eso. Y tú sabes, tengo Crow Studios, que estamos trabajando duro en las instalaciones mías. Muchos programas. Y nada, Chili, ¿tú sabes cómo es? Bueno, ahora también yo he visto que está muy enfocado, que vas a grabar nuevos temas también con la música. Y qué más, Tóxico, ¿cómo va con los temas de...? Bueno, por ejemplo, nosotros... Dani Tenji, que son las altitas principales ahora de Compló Records, junto con la Insuperable también, que pertenece a Compló Records. La Insuperable acabó de lanzar una canción. Una tiradera para ti. Una tiradera, no. No quería decirlo así, pero... Quedó bacana, no, no, porque, ¿qué te digo? ¿Te sientes como el Piqué Dominicano? O el Anuel Dominicano, porque está unita a estar al grupo. Anuel, Piqué y Tocicro. Ya tú sabes. No, pero está bien, entonces es la Grande Liga. Claro. No, y mira, me gustó la canción. Sí, se me soñó bien. Tiene tres días en tendencia, número uno. Nadie la va a dar ahí. Quiere decir que... Que la tiradera funcionó. Pero no, yo te veo a ti bien, te veo... Igual está malherido. No, no, lo que pasa es que... Te veo contento, te veo bien, te veo fresco, te veo entrenando. Sí, limpo que te invento, mi amor. Y con el... No hay mal que volver al 90. No, claro que no. Eso es. Como dice el... Y, por ejemplo, con las construcciones. Sí, estamos trabajando, venimos con una torre nueva, ahora durísima, fusionado con la gente de... Constructora RS, que es mi compadre Ramfimillones, duro. Hay que valorar mucho eso. Constructora Toxicrow, junto con Constructora RS. En los corales venimos con una torre. Y por aquí mismo, en San Isidro, en el Fernando, vamos a hacer el Crow 5 ahora, si papá Dios lo permite. Es una cosa... Para la venta, así que vayan apartando su apartamento desde ya. Claro que sí, y es una cosa de mucha mirada, porque ahora mismo, quien invierte en bienes raíces es millonario. Así de claro. No, que hay que tener los gran Cherokee, hay que... una moña que se va a ir. Pero mucho más, una construcción así grande. Pero tú, ¿cuántos apartamentos tú tienes? Tóxico, que a la gente a veces como que no sabe o no cree. El patrimonio de nosotros, porque ya la pregunta tiene que serse diferente. ¿Cuántos ustedes tienen? Porque acuérdate que yo tengo un patrimonio con mi ex señora, que tenemos doscientos y pico de apartamentos en sociedad. ¿Están separados o no? Nosotros no nos separamos, eso lo sabe todo el mundo. Eso todo el mundo lo sabe. No nos divorciamos, estamos todavía casados, pero separados. Y es así. No, es más inteligente. Entonces los ciclos se cierran, o sea, es así. Nosotros duramos 17 años, pero ella es mi pana, seguimos siendo amigos, porque al final del día es la mamá de mis hijos. Y seguro que también es una buena socia. Sí, es muy buena socia. No me puedo quejar. Porque a vosotros ha ido bien. En los negocios nos llevamos súper bien. La música también, los negocios musicales también somos socios. Y muy bien que va, porque es el vivo ejemplo de la tiraera, que está pegadísima. Tú dijiste, y fui yo que la distribuí, la canción. Soy el distribuidor del tema y también producto del ejecutivo de muchísimas cosas, eso es así. Y cambiando el tema, ¿por qué te tatúas tantas pistolas, tóxicos? Amantes de las almas, porque se ven heavy. Claro. Pero mira quién habla y tiene una ametralladora en él. A mí me encanta la verdad. Tiene una ametralladora en la medalla. Yo soy otro igual. ¿Qué tengo ahí que tú me hiciste? Ay, María, María es duro, tatuando. Aquí quien venga a tatuarse tienen que ser cosas psicópatas. A nosotros nos gusta, bueno, también lo hacemos, pero dije infinito y cositas chiquitas, así. No, le damos con todo. No, le damos con todo, pero aquí tenemos también al papá de los small para las cosas pequeñitas. El papá de los small, ay, no hay problema. Y ahora estamos con este nuevo proyecto de Tatúate, así que nos tienen que apoyar, mi gente. Para que traigamos a más artistas. Claro, ustedes van a elegir quiénes ustedes quieren que se tatúe aquí y le hagamos una entrevista. Y, por ejemplo, Tóxico, ¿con qué artista te gustaría grabar o con qué artista te gustaría tener en tu compañía? Oh, hay mucho talento bueno. Por ejemplo, yo vengo con un tema ahora durísimo con Lomiel. Durísimo. Muy duro. Él está durísimo con los pita y el volado. Sí, no, el chamaquito tiene un talento de pingue y él es el que hace todo. Para que ustedes lo sepan, es el que hace sus pita el mismo y de todo. Y se produce el mismo. Eso está bien. Se va a venir grande Lomiel y el tema tuyo. Sí, sí, tú verás. Algo bien. Claro, estamos esperando eso ya en la calle a que salga para que se lo pongamos los pitaes cuando lo tatuamos. Digo el nombre, ¿cómo se llama? La soltería. Viene Villanera para insuperable. Aquí esto es un contra contra. Así que atentos, mi gente, a esta primicia porque está demasiado fuerte, la verdad. Pero que ustedes saben, los tatuajes ponen a uno como lo ponen como a hablar. Imperativo. Con ese dolor lo digo yo. No, a ti no te duele. Ya estoy curado, pero como quiera duelen, ¿qué es lo que? El dolor es el mejor amigo del hombre porque eso quiere decir que si tú tienes un tiro todo y te dan un balazo y todavía te duele, quiere decir que tú estás vivo todavía. Eso me enseñó Javierito a mí, hermanito. Esa teoría. ¿Y cuéntale historia esa que me contaste que te pasó con Dani Punto Rojo y con el lápiz? Ah, no, la influencia de los tatuajes en esa época. Una vez caímos presos, lápiz yo primero en el detacamiento de la felicidad y yo estaba lleno de tatuajes. En esa época, como en el 2000. Y cuando yo caí preso, cuando tú caes preso, tú tienes que cambiarte la ropa al revés para que no se te pegue ninguna chincha, pulga y vaina rara de toque en la cárcel. Cualquier bacteria. Y cuando yo me estaba cambiando la ropa, hubo un tipo que se me pegó, dice que la limpieza, que se yo. Y cuando ese loco me vio todos esos tatuajes, dijo con este loco, no, que este loco se ve un delincuentazo. Nadie tenía tatuaje en esa época, hermanito, casi. Es que eso es lo que la gente no entiende. Tanto que la gente critica a Tóxico por sus tatuajes, lo que no sabe es que es uno de los primeros NRD en hacerse tatuajes. Claro, es que ellos quieren que los tatuajes estén modernos. Además. Estén modernos, yo desde los 15 años tengo tatuajes. Claro, y además él se lo hacía a él mismo porque él era emprendedor. Yo mismo me lo hacía. Y Punto Rojo también. Yo y Punto Rojo no hacíamos... Él iba, si no iba a ser cantante, podría haber salido tatuado o tóxico. Y si todavía yo lo hago. ¿Queréis ver un episodio? Punto Rojo aún no lo voy a ir. No, no, eso es lo vamos a ver, un episodio de tatúate. Bueno, enseñándolo porque él ya sabe, pero poniendo a Tóxico a tatuar. Así que ya ustedes saben. ¿A quién os gustaría que tatúe tóxico? Que yo le haga un tatuaje. Sí, ¿y qué os gustaría que Tóxico tatuase? Sería buena esa. Y Tóxico, ¿por qué te atacan tanto los haters? Cuéntanos. Eso saben ellos. ¿Por qué? Porque a los mangos más duros todo el mundo le tira. Tú nunca habías visto tirándole piedra a un mango verde. No, y además que ellos están con una tiraera que es falsa porque al final tú has demostrado que eres uno de los artistas que del país ha conseguido a través de su carrera artística conseguir ganancias y negocios a través de ellos y mantenerte. El dominicano siempre va a querer ver a otros dominicanos jodidos. Todo el tiempo. Sí. Y a ellos no les molesta que ellos lo tengan. Es que ellos no lo tengan. Eso es lo que a ellos les molesta. No es ellos tener. Ellos no quieren tener. Es que ellos no lo tengan. Porque si fuera que ellos quieren tener lo que yo tengo, no, no. A ellos les molesta que yo lo tengan. Ya estoy curado con eso, mi amor. Yo viví en Gualey. Y la República Dominicana es un país de bullying desde chiquitico. Al flaco le llaman flaco todo el tiempo. No le llaman por su nombre, le dicen flaco. Al gordo, se llama Miguel, le dicen gordo, baja. Pero tú te criaste con él y sabes que él se llama Miguel. ¿Y por qué tú lo llamas gordo? Le llegaste. Lo bueno es que tú no le haces caso. Ya los animales están quillados con los dominicanos. Mira este, parece un perro. Mira, maldito puerco. Y esa gorda que parece una vaca. Háblate, se la den tigre. Están quillados los animales con nosotros los dominicanos. Es que aquí, la verdad, que hay un bullying del diablo. Yo paro moca. Todo. Diablo, este es ciegato. Mira lo que se llevó. Qué cobarde es esto, una gallina, mira. Májito, los animales están en huellas con los dominicanos. Pero yo creo que es un poco por lo diferente. Porque como que ven que tú eres diferente, que estás bien, que estás tranquilo. Con el que estás bien, mi niña. Nadie va a criticar a uno que esté jodido. Claro que no. Ya yo estoy curado con eso, critíquenme. Tú no sabes que yo soy el delivery humano. El único delivery millonario que fue. El dueño del colmado. El delivery de la pistola. Porque vamos, con todo tu tatuaje de armas. Pero, bueno. Tienen que hablar. Es mejor que hablen a que no hablen, porque dime tú. Ella lo hace suave, María, no duelen los tatuajes con ella. No, mi tatuaje. Un terrozo hizo uno en la frente y lo soplan, pues. No, ese quedó dormido. Oye, y le sanó. Tanto que vosotros decís. Yo quiero que lo veáis sanado. Bello está ese tatuaje. Y mira, mis tatuajes no duelen. Mira cómo está tóxico, tranquilito. Que yo aguanto, pendeja. Pero no lo vayas a ayudar, ¿no? Entra un saludo a Sila, que está ahí. Dormilón. Ese le da la pesa con me. Mira. El team dormilón. El team dormilón. No es que nosotros llegamos tarde, que tú llegas muy temprano. ¿Tú crees? Llega la gente. Nítese. Vamos a despechar. Ven, tráyate. Tú no le dices que es rabioso. What's up? Ven. Sí, la entra, ven. Otra pistola más. Un revólver. Es una pistola, es un revólver. Es una almería. ¿Qué es que ahora existe ese tatuaje de tos? Y como que... Esa es una pistola, es un revólver. ¿Un 38? Un 38. Le falta la globo. ¿3.50? Sé pequeño. ¿Eh? Tolentino me va a poner el reloj. De lo de una. A los tigres, un consejito. A los tigres. Si usted quiere enseñar una pistola, enseñe un tatuaje de una pistola y usted no cae preso. Así evita que Tolentino le ponga el reloj. Y es legal, y es legal. Eso es legal. Pero eso viene con tu y la bala incluida. Sí. Claro. Una vaina psicópata esto. Pero bien. ¿Qué tú crees que es jugando, manito? Hay gente que cree que son más tigres porque tienen tatuaje. ¿Ese se borra? ¿Ese se borra? Nunca, Devani. ¿Ese no se borra? No, se borra. Cuando tú te mueres, que te va a la piel. Cuando tú te mueres, que te quede el esqueleto así, namo. Sí. No, pero los tatuajes ya están muy modernos y eso ya no duele. Ya no se asocia tanto con delincuencia. ¿O no será que es medio machito y como que aguanta todo? No, no, no. Yo sé que la gente lo quería ver llorar, pero él aguanta. Aguántala. Él ama y llora nunca. 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 Méteme un balazo ahí para que tú veas. Estaba en el cuello. En el aire, ven, que estamos en el aire. Tengo coquillas. En el cuello lo come de coquillas, a mí. Entonces, tengo coquillas. Nauty by nature. Nauty by nature. ¿Qué? ¿Se te va haciendo él? No. Yo soy un naughty by nature. Bro, normalito. Tú puedes gritar normal, no pasa nada. Normal. Es que yo tengo manos de ángel. Manos de ángel. Yo no soy... Pero no con la mano, que ya me lo va a hacer con la aguja. Con la aguja. Es la aguja que pica. Las manos de ella son suaves, es la aguja que pica. Pero tú... ¿Y el próximo tatuaje de dónde viene? Vamos a buscar un par de hoyos, un par de huecos. Un par de huecos, ok. ¿Tú no tienes tatuaje? Lo voy a dejar ahí tranquilo. Tira de a la cámara. Se ve ahí tranquilo. Vosotros podéis... Es rápido que va. Ay, sí, yo soy rápida. Y podéis comentar qué tatuaje os gustaría que se hiciese tóxico el próximo. Ah, claro, abajo ahí. Pongan en la caja de comentarios ahí, que es lo que es. Sí, queréis. Lo que vosotros queréis. Podéis proponer todo tipo de tatuajes. El que penséis que le puede quedar bien. Pero no, 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 no. Oye, María. Hay pila de gente diciendo a mí que si me voy a borrar y que los tatuajes es el insuperable. Negativo. Negativo. Es una falta de respeto. Porque que, ajá, y el tiempo vivido. ¿Qué te digo? El trato. Yo creo que es un hombre, la fina, él se dio con su mujer, porque al final, o con su exmujer, porque no se los va a borrar. Y eso es algo que la gente no entiende, que se hacen los tatuajes y se los quieren borrar de una vez. Pero a veces, si la persona fue importante para ti, déjatelo y ya. Claro. ¿Para qué vas a estar borrando y hacer este manchón en negro? Eso yo lo veo ridículo. Luego ya en un futuro, ya se verá. Si se queda, se va. Para más, tú lo tienes bien grandote como para borrarte. No, es el nombre, el nombre, igual que ella, el nombre normal y también el nombre artístico. Mejor estar yo borrando. Eso se ve mal. No, eso es mejor que ella te lo deje y ya, se hace otro y ya. Aunque tú ya estás lleno, ya el próximo. Yo quiero hacerle dique uno grande, pero él no quiere hacerse las piernas. No, yo me voy a hacer par en las piernas. Vamos a echar más cuando le demos duro al gimnasio que tengamos más piernas. Que aguantemos más. Falta la globo todavía. Una globo. Eres tú la enchinchadora, ¿eh? Pásame dique un corazón. Pero se vería chulo un corazoncito. Sí, yo tengo corazón. Por ahí, algún corazón tendré yo. Y tóxico. Está aquí. ¿Qué es lo que te gustaría en un futuro hacer? ¿Qué proyecto te gustaría llevar o qué negocio te gustaría hacer? Bueno, ahora estoy enfocado en el entretenimiento. Estamos negociando ahí, como te digo, tú sabes que ahora tengo una sociedad en París, ahí. Durísimo, con niños, súper fría, durísimo. Estamos ahí los domingos al cero en París. Durísimo. Vamos a hacer viernes urbano ahí en París, claro, que nosotros la aplicamos. Tengo un proyecto de peluquería, ahora venimos con tres peluquerías, durísimo. Crowbarville Shaw, matando. Una de las que ha gustado mi harical, uno ahí en París, ahí mismo, que lo vamos a hacer, donde está el área del Calhuash, y uno en las Américas. Guau, se viene duro, tosicron. Claro, nos relajamos, ya se están haciendo las peluquerías. ¿Cómo en cuánto tiempo piensas que estén ya red? Ya de aquí como un mes. ¿Y qué conceptos van a tener? Porque tú sabes que ha habido varias peluquerías que han salido viral aquí en el revés. ¿Qué conceptos van a tener? Sí, el concepto de la peluquería mía acontece en que los tigres, cuando se estén recortando, van a ver varias chicas dándoles masajes, no di que perrería, ni nada de eso, di que algo grosero. ¿Algo en serio, no? Masaje en las manos y en los pies, un concepto así, bacanísimo. Con mujeres que se vean bien, lindas. Ya lo sabes, mujeres bien exóticas, pues no di que plebe, ni nada de eso. Con el respeto que se merece Santana, pero como te digo, Santana tiene su güey, yo tengo el mío. de este grupo, Leonor es mía. Leonor es tuya, y de alguien más. No, o sea, sí de Julio, pero yo la tomo mucho. ¿Está embarazada, Leonor? Sí, ella está embarazada, está la adulta de María. Ella se trae la foto aquí. Sí, y yo le he hecho muchos de los tatuajes que ella tiene. Oh, ¿verdad? Sí, la he hecho mucho. ¿Tú viste que le hiciste los tatuajes a la Mami Jordan? También, a la Mami Jordan, ya tú sabes, también se lo hemos hecho. Ya tú sabes. A mucha gente de aquí, al tú mismo de aquí. Hay que traer, la vamos a traer para hacer una entrevista aquí. Pero yo no puedo estar ese día. Es que ya te enamoras de mí, de verdad. ¿Tú crees que te enamoras de mí? ¿Tú crees que te enamoras de mí? Yo le gusto de verdad. ¿Cómo que pruebas acá, mija? Pero eso es ley de vida, eso se ve. Yo he visto que que estabais juntos hace poco en una discoteca. Sí, porque qué dime tú. Ya para la gente eso fue de que lo último. Es que, la Mami Jordan es controversial, la pana. Claro, a ella le gusta su controversia. Le gusta el tóxico también. Ella está clara. Vamos a traerla a tatuar. Ya está oficiada de un chucky. Yo también a tatuarte. Pero a mí me habían dicho que ella tenía un marido. Uno no, como veinte. Lo que pasa es que para llegar a veinte hay que empezar por uno. Mami Jordan, ven a tatuarte. Que hace mucho que no ven a tatuarte conmigo. ¿Tú le has hecho como cuánto? Yo a ella le he hecho como cuatro o cinco. A mí tú me has hecho más. En menos tiempo me has hecho más. Sí. Es que yo me hago de a tres y de a dos. Cuando se desacató él me llama se manda el tres veces y todos son pistolas. Y en un día me hice tres. En un día se hizo tres, al otro se hizo otro, al otro otro, al otro otro. Aquí hay bujías y todo el que yo aguanto. Mira, llevamos un par de minutos y ya está hecho el tatuaje casi. Señores, vengan que eso no diga que diga. María, meten manos. Y aparte están los tatuajes grandes para los tigres para que vengan con su flow y bacano que no se vean ni que choco ahí todo martillado que di que un tigre así con cadena y un tatuaje así de una mujer que parece choco. Para de nada, ¿no? De nada. Hay que tener que venir aquí y frenar y dejar de tatuarlos con locos. Ah, pues María monta su pila. ¿Y qué tiempo tú tienes tatuando aquí, María? Yo llevo tatuando en el rey de cinco años desde que vino la pandemia y yo me quedé varada. Yo venía aquí de vacantía y tú tienes una agenda de pinga. Sí, yo estoy llena. Venía con el psicópata tuyo, el dominicano amarra. Ella es casada para los tigres que están de que amagando. Una mujer bacana, casada con un domi durísimo. Qué mío, pana mío full. Así que ya ustedes saben. Venía a tatuar y me quedaba morando. Pero de que hablé de tu esposo me duele más la vaina. ¿Y qué diablo es? Chanceame ahí. Estamos rellenando a mi gente. Coño. ¿Queréis ver al tóxico echando gritos? Espérate una sesión de relleno y ya. Ellos saben que yo no lloro. Él es duro, no lloro ni nadie ni Dani puto. Los tatuajes son para aguantar, señores, que ustedes lo sepan. Le voy a dar un consejito de tigres, de verdad. Si usted está viendo dos gente ahí y usted quiere buscar problemas, usted está viendo uno que tiene tatuaje y uno que no tiene, márchale mejor al que no tiene tatuaje porque el que tiene tatuaje está impuesto a aguantar dolor para que no se coja de susto. Por eso que yo me fue aguantar con el diablo, yo no tengo que ver y es por eso porque yo desde chiquito estoy aguantando dolor y aguantando puya para que tú lo sepas, para que no se la vayan a beber, que eso duele. Lo que pasa es que hay que aguantar es hacer buche. Mira, tóxico, yo tengo clientes que lloran más que el diablo, pero más que el diablo, pero oye, dale un consejo a esa gente. Que aguanten como varones, hermanito, porque las mujeres no pueden aguantar más que ustedes. A mí lo que más me quilla es el papel, el papel, el papel me quilla más que lo mismo que la misma tía, la misma... Y mira que se lo estoy pasando mojadito, que se lo estoy haciendo con cariño. Y una preguntita, por ejemplo, dale un consejo a ellos. Tú, por ejemplo, cuando te duelen, ¿qué piensas para que no te duela? Yo pienso una moña que tengo en la cara fuerte ahí. Empezó a contar y hay un... siete palos. Y para gente que no tenga la moña que se lo imaginan. Que piensen en tener esa moña. Ya ustedes saben, mi gente, la única manera de que no te duela es pensar en que vas a mucho dinero. Esa es la única manera. Si no, nada. No, mi gente, ya ustedes saben, estamos terminando aquí muy duro. María E, él aplica de verdad. Esto se llama Tatúate. Y tení que decir, a ver, ¿a quién querés que traigamos para tatuarlo? Ahí está Daddy Yankee. Claro. Eso va, eso en un futuro va Daddy Yankee. Antes de ser cristiano. Mira quién está ahí. Entra lo con, ¿qué es? ¿Qué no se pueden tatuar? Entra lo con, para que cojas tú. No te quieras un lunar en vivo aquí. Mataje. Ella cuando ve gente enseña la frente aquí a Tatúate para que vean cómo quedó la gente. El tatuaje más criticado de todos. ¿Criticado en bien o en mal? ¿Qué es lo que es? La corona de espina. Vamos a ponerte la sangre. Me ha criticado en mal porque yo soy morenito y Jesucristo era más clarito que yo. Son tro de racita. Sí, por eso. Porque le queda duro. Yo no sé qué estáis hablando. Un hombre que tiene costado con la pena. Dame a ver si te quedó duro. Ay, no le quedó blandito. Dame a ponerte la mano. Y mira, no tiene nada. Eso está, oye, yo, güey. Y ese foco, su parte a cobra, el de la cicroalba con un fósforo en la boca. Y un revoybe. Sé pequeño. Es tos y pistolas. Dame una chilena ahí. Una chilena, no, una peruana mejor. Te voy a hacer una peruana. Yo estoy tatuando a ella almería, eh. María la almería la llamo. Tatuarma. En vez de tatuarte, es tatuarma. Pero también podría tener un montón, eh. Hay que beber el sermento. ¿Quién está retando? Para atrás. Te está dando un muevo. Oye. Quiero... Dame dos balas. Pregúntame qué es lo que es eso. Ey, ¿tú sabes qué es lo que es eso? Un revoybe. Sí. Sé pequeño, te quedas sin ti. Sé pequeña, pero María, dale suave. O suave, si quieres. Ven acá, porque no me pusiste la anestesia, la vaina. Mira, mi gente, yo no pongo anestesia, la verdad, porque eso se... mira, para la gente que pone anestesia, luego se ocurre que esos tatuajes es feísimos, mi gente. Aquí es... ¿Qué? Ven a T4. Álvaro está así sediento. Loco por coger la puya. Yo loco porque él termina. A vosotros, a vosotros, vuestra mamá os deja tatuaros, porque aquí hay un muchacho que no... El demonio, ese papel chiquilla. Ya ustedes saben, lo que más me quille es el papel. ¿Cómo le pedí aquí? Heavy para romper, para que los tigres vean la incógnita del tatuaje ahorita. Bueno, mi gente. Es que le está doliendo, por eso quiere que corte. Es que le dolié, es fácil. No, ya ustedes saben, mantengan viendo el segmento, tatúate. Ay. Que vendremos con muchos artistas, así que ya ustedes saben. Cogí piletro, pasé mi centro, me hizo la calle, mango un lingote. Ando con la tabla en la cintura, pa' que se note. Repeten los rangos, ya que hay cotorra por lote.